Contando con peloteras de los municipios de Tuxpan, Tecolutla, Casones y Pozoarrica, las cuales se encuentran convocadas a los trabajos dentro de los selectivos de la disciplina del softball femenil en las categorías 15 años, 16 años y 17-19 años, estos planteles se encuentran entrenando con gran intensidad de cara a la etapa de región de los Juegos Veracruz con ADE 2024. Estos entrenamientos se están llevando a cabo en el campo deportivo El Chote de la colonia Manuela Vila Camacho de esta ciudad petrolera, donde experimentados entrenadores buscarán pulir el trabajo dentro del diamante de cada una de ellas para obtener el boleto al estatal de Juegos Veracruz con ADE 2024, donde esperan traer una vez más el campeonato. Así es, vienen unas niñas de la región, Tuxpan, Tecolutla, otras de aquí de Pozoarrica. Estamos en espera de que lleguen otras niñas de Casones, de otros lugares cercanos de aquí de Pozoarrica, Coatzintla. Este, un mal de Tuxpan, al parecer vienen otras poquitas niñas de Tuxpan. Este, esperamos en el poco tiempo que nos queda, trabajar a marchas forzadas para sacar un buen resultado, como siempre lo hemos traído a nivel estatal, hemos traído siempre el campeonato. La mira de estos selectivos está en el Regional Nacional de Oaxaca, por lo tanto, los entrenadores de estos selectivos confían en la habilidad de cada una de las jugadoras que los integran para poder avanzar en esas etapas eliminatorias para llegar a la tan ansiada fase nacional. Desde el municipio de Pozoarrica, Edwin González, RTV, Más Deportes.